Una noche tu me va a ver ¡Vamos a la calle! Cuéntale, cuéntale, que le toco y bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale No, pregúntame No, es para acá, para la izquierda porque es para los montones Era la mano derecha siempre Estamos perdidos Ay, eso me es tanto Que quizás fue la noche la que te traigo Ustedes tienen la razón, pregúntale a ese que está ahí Estamos perdidos Ay, ya, ya, estamos perdidos ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué nosotros podemos hacer ahora? Aguado En esa callecita, dale para atrás Gracias, mané Fuerte que tú pretendiste Dale para atrás, dale para atrás En esa callecita Ya, ya, ya ¿Dónde? Eh El sonido. Eh.